La falta de apoyo del gobierno estatal a las fiestas del Carnaval de Veracruz exigirán ajustes en el programa. Destaca la cancelación de 20 contratos a orquestas de salsa que estarían a lo largo del Boulevard Manuela Vila Camacho. Tampoco habrá apoyo para vestuarios de las comparsas y de la Corte Real ni luces láser en los carros alegóricos. El alcalde Fernando Yúnez Márquez lamentó que el gobernador Cuitlavo García Jiménez anunciara que no apoyará las fiestas. Ni en los peores momentos del duartismo se dejó de apoyar al Carnaval, porque hasta Javier Duarte entendió siempre que se trata de una fiesta de todos los veracruzanos. Ni siquiera él dejó de entender esto. Acusó que se trata de un tema político, por lo que en esta ocasión no invitarán a estar presentes a los funcionarios del gobierno estatal. El Carnaval no depende del apoyo o no del gobernador, ni del alcalde, ni de nadie. Es una fiesta de todos los ciudadanos, de todos los veracruzanos. Creo que es una gran oportunidad para decir que los que están en contra del Carnaval como el gobernador de Veracruz, pues esos no los queremos en la fiesta. Aquí lo que queremos es bailar, pasarla bien, alegría y que todos aquellos, pues como él, que prefieren irse a bailar a un antro de salsa en lugar de bailar con más de 100 mil veracruzanos en las calles, pues que se vaya a bailar por allá con otra gente. Consideró penosa la declaración pública de Cuitlavo García Jiménez, ya que debió haber notificado de manera oficial al Ayuntamiento de Veracruz la falta de respaldo. Bogarreyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales. Bogarreyes en la Cámara para Imagen del Golfo.